www.feyyaz.tv 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 Sí. Hasta que nos escuchamos la voz de la luz. Bien. De aquí vamos a ver el color que nos escuchamos. ¿Vale? Bien. Después de la luz, ¿Vale? Sí. Bien. ¿Dónde está? Bien. Bien. Hasta que nos escuchamos la voz de la luz. Bien. Así que se aprende a la voz. El señor, ¿cuál de dos? ¿Qué está en el momento? ¿Mi Boston? Quisiera de las manos. ¿Quién tiene una idea de pensar en la luz? ¿Por qué te preguntaste? ¿Qué es lo que me contaste? ¿Qué me contaste? ¿Puedo que me contaste? ¿Qué me contaste? ¡Por favor! Ahora se encuentran los chicos bien los chicos decantados. ¿¡Majerá! ¿Con quién se le llamas? Specs de la noche. De cerca de la noche. ¿Qué tal? Me gustó. ¡Vamos a grabar la foto! ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. Voy a grabar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué te decepciona? ¿Vale? No, pero... ¿Vale? ¡Vale, acércí, acércí. ¡Vale, acércí, acércí. ¿Vale? No, 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 no. ¡Vale, no, 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 no. ¿Por qué te decepciona? ¡Ena Barnais. ¿Vale? ¿Se acuerda. ¡Vale, detrás de un poco más rápido! ¡Atene no te preocupas. ¡Dijo con el corazón! ¡Ay, mire! Gracias. Nosotros vamos a ir à nosotros. Adiós. ¡Denis, papá! ¡Qué es el lugar que no te he cambiado! ¡No estoy en paz! ¡Buen Prociera! ¡Kala, mi緒. ¡Lo�amos muy bien! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal para mi canal! ¡Y es el lugar que me llevo aquí y me llevo aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Te doy, Dios te doy a mi canal! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? ¡Tú me dices! Esta es la gran cantidad de maicrofil. ¿Qué? Si te vas a hacer una cantidad de maicrofil, te vas a hacer un poco de agua. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te vas a hacer? Seguido, no te preocupes. ¿Qué te vas a hacer? ¿Tú me dices? Dios mío. Así que te vas a hacer una vez. ¿Qué te vas a hacer? Seguido, no te preocupes. ¿Qué te vas a hacer? Bienvenidos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Puedes tenerla con tu cara? Sí, tu cara. ¿Tú te vas a hacer? No te preocupes. Te dejaré el canal de tu cara. ¿Tú te vas a hacer? ¿No te vas a hacer una mano de tu cara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Quieres que te acerque? ¡Vamos a la casa! Como te decía. Pero lo que me ha dicho antes de llegar a la casa. Y tu es una forma de la casa. Es necesario. Es de los ojos. Así es. ¿Qué es esto? 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 ¡Hanbel! ¿Qué te ha? ¿Qué te ha enseñado? ¡Vámonos, veamos! ¡Hanel! ¿A quién? ¿Tienes que llegaste a mi casa y me dejaste el barco? ¡No! ¡Eso es que me dejaste y me dejaste y nos dejaste! ¡No, ¿verdad? ¿verdad? ¡No me dejaste! ¡Voy a la familia! ¡A ti en cuenta de tu pieles! ¡Voy a la familia y a la familia! ¡Voy a la familia! ¡Voy a la familia y a todos los niños! ¡Inclaramos la casa! ¡No! ¡Voy a la cabeza a tu pieles! ¿Qué te ha? ¡Voy a la casa! Si te ha envidio la casa, ¡ahora! y no te cuelos y no te cuelos y no te cuelos. ¡No, ya está! Leyes, ¿qué te cuelos? ¿Qué te cuelos? ¿Qué te cuelos? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y me dejaste el barco de casa! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y nos hemos llegado a la fe! ¡Vamos a ir a tu ojos! ¡Vamos a trabajar! Te voy a dejarlo. ¡Vale, me voy a meter la madre en la cama! Mamma. ¡Vamos a decir que no hay gina esa vez! ¡Gina! ¡Bien! ¡Bien, Dios mío! ¡No se ve en la vida! ¡Mamma, ¿qué es la vida? ¡Incluso que hoy me haces la tiempo! ¡No me voy a decir que hay gina! ¡Dale a alguien que va a apreciar la cama! ¡Vale a quien te va a apreciar! ¡Vale a la cama! ¡Vale a la cama! ¡Vale a la cama! ¡Vale a la cama! ¡Ahhh! ¿Cómo te ha ido? ¡Bien, ya bastón! ¡Este! ¿Cuándo es el tiempo? ¿Se acuerdan, mi hermosa? ¿Cuál es el gran jardín? ¿Hay algo nuevo que hay que hacer? ¡Eso! No, no, no. ¿Tú te fijas? ¿Tú me fijas? ¿Tú te fijas? ¡Vamos! ¡Sala conmigo! ¡Sala conmigo! ¿Qué te fijas? ¿Qué te fijas? ¿Tú sabes? ¡Vale! ¿Nuda? ¿Qué te fijas conmigo? ¿Qué te fijas conmigo? ¿Nos gustan? ¿Tú creas que te fijas? ¿Tú entenderme? ¿Y cómo te fijas conmigo? ¿Qué conocéis sobre el joven y la joven? No me lo sois. ¿Qué saben lo que te fijas? ¿Mira? ¿No o lo sois. ¿No te fijas conmigo? No. ¿Vale, ¿a dónde te fijas conmigo? ¿No no me lo sois? ¿Y Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué sabés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchlá! ¿No te preguntaste a dónde es tu hija? No sé. ¡Habla de la casa! ¡No te quedaste. ¿Es posible que te me diga? ¿Me diga o no? No te quedaste. ¡No te quedaste! ¡Muchlá! ¡Deja a mí la casa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es lo que ocurrió? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi Ramar, ¿dónde te acabaste? No hay ni idea. ¿Cómo no te sabe? ¿Cómo te sabe? ¿Cómo te sabe que el Nعمán se lejó y se lejó a la otra. ¿Dónde él se lejó? El Nعمán lejó a la otra. Él se lejó a la otra vez que nos dejó el lugar. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Por qué? ¿Para eso? Yo voy a ir y asegurarse de mi vida. ¿Vamos y aseguramos de mí? y nos quedamos y aseguramos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que te pido y le tiras y te pido y le tiras? O sea, lo que no te pido y le tiras. ¿Qué es lo que tienen que tener en el abuelo? No, no, no tengo la leyenda. ¿Quieres saber si estaba en la cama o no? ¿No? ¿Bienes saber si estaba en la cama o no? No. ¿Dónde el lugar? El tema no es muy sencillo. No es como te hagan la situación y te irá a la encargar y trabajar. Necesitamos las acciones y las acciones y las acciones. Y las acciones y las acciones. No te arregle el mundo, yo, ¿sí? No te arregle. No te arregle. Yo soy un hombre de la casa de Emaras, y me refiero y me aseguro y me vuelo. No me llame ni me llame ni me llame. Bueno, te lo sé. ¿Qué voy a hacer? Es que yo trabajo, ¿y la verdad? ¿Y recordar este tema? Pero tienen que geben un apartamento de los dos a los presos. No, no. ¿Algo que cuida con un apartamento de los dos a los presos? ¿No? ¿Ese es un apartamento de las presos y las presos y las presos? ¿Si? ¡Es una parte de las presos y las presos y las presos! ¡¿Tienes quekele un autor? ¡Vuelve! ¡Esta de la presencia en el gobierno! ¡A la presencia en todos los proceles! ¡Esta de la presencia en todos los jesús! ¡Esta de la presencia en todos los puentes! Y ahora mismo. Lo siento. No te lo quiero. 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 Hasta que te vuelva a la madre de la casa entonces. Y ahora te lo quiero. ¿Qué te lo quiero? ¿Te lo quiero? ¿Te lo quiero? ¿Te lo quiero? No hay nada más de esto. ¿Qué significa? No hay nada más. Yo quiero ayudarte. Pero no voy a dejarlo. No voy a darme un compromiso. ¿Vale? 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 Yo me dejé un marco. Yo me dejé un marco. Y yo me dejé un marco más. Y yo estaba en mi vida. No era yo. Yo me enamoré. El malo que está en frente. Me hacía un marco. Mi amor me dejó la vida. No me dejó el dolor y el dolor. y cuando hay algo que me hacía, había trabajo para hacer algo. No me hacía. 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 El espador, tiene que vivir. El espador, los huyos, el espador. El espador, el espador. ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con los Lame? Gracias, Yusuf. Anahil fed me. El menúl fed me. Del sígué. Now. El menúl fed me. No sé por qué me mete el aireando a ti. El maíz del líder de mi. El maíz de mi. El maíz de mi. El maíz. El maíz de mi. El maíz. El maíz. El maíz. El maíz. Y si no eres de la misión, no te has confuso. Te has confuso. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Dónde te has dicho que te has dicho que no te has dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Semahir? ¿Selta la noche y la noche? No tengo que verla de ella. No tengo que verla de ella. No tengo que verla. Se quedó así como el náje, la vida como el náje. Se quedó sin la nada del agua. Se quedó como el agua. ¡Ey, no me ha gustado mi. ¡Para mí, no me ha gustado! ¡Séleles mí! ¡Para mí, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es de verdad, sucio! ¿No? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Crees que hay una vida y espectacular? ¿Nasas de una carrera de hoy? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.